Buenas de Pixar Aparte, bienvenidos a un nuevo video más de Vending o... Uy, no, 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 perdona, de Dark Souls 3, eh, conseñero de nuestro querido piramántico Dark Souls, eh, quiero, quiero, lo he pensado ahora mismo, quiero comprarme un croma, tío, lo que pasa es que no tengo donde meterlo, pero me haría un montón tener un croma, porque a mí siempre me ha gustado el tema de hacer los vídeos con... coño, que salga la cámara y tal, y ya está, no haga falta nada más. Además, me parece más cómodo, puedo poner la cámara más grande, no ocupa tanto juego y se ve mejor, sinceramente, en general. Pero bueno, esto se está cargando, ¿se ha cargado ya o no se ha cargado ya? Eh, estoy yendo al santuario de enlace de fuego porque, eh, estuve ayer un ratito jugando con él en multijugador, en PvP, y conseguí unas poquitas almas suficientes, creo, para subir de nivel otra vez. Y, de hecho, no, de hecho yo creo que me va a faltar un poquito y para prevenirlo vamos a consumir una de estas grandes. Ni de coña da con eso. Más grandes. Esta misma valdrá. 5.000 con esto sí debería, ¿vale? Subir de nivel y... Míralo, míralo ahí, ahí. Un poquito me faltaba, tenía 114.000 o 115.000, creo. Vamos a subirnos... Es que podría subirme incluso más la estrés y hacer más daño. La vitalidad... ¿Cuánto me da? Me da vitalidad todavía, todavía pillo bastante vitalidad. Resistencia ya no pillo... Nada. Sigo pillando resistencia a la hemorragia y tal, la vitalidad no estaría mal. Piar más vida. Realmente no tanto, no me hace falta tanto. El vigor sigue dando su mierda. No, el vigor ya no da nada, nada más que da resistencia al veneno. La fatal no da nada, la suerte... ¿La suerte para qué sirve? Ah, para la probabilidad de conseguir objetos buenos. Prácticamente aprendizaje sería ya lo que me quedaría por subir en ese personaje. Lo tengo muy subido. La fuerza apenas me da daño. Bueno, me da del golpe fuerte, me subió la resistencia al fuego, pero es que la destreza me da mejor. La destreza me da daño en general. Pero tampoco mucho, pero es que no tengo otra cosa que subir. Eso, vitalidad. De hecho, hemos subido un poquito de vitalidad. A ver, nada, vamos a subir primero la resistencia y ya está. Y bueno, ahora vamos a pegarnos con el dragón del puente, que lo teníamos aquí al lado antes de ir al siguiente jefe, que me habéis dicho que es PvP. Ah, no, antes de pegarnos con el dragón tenemos que hacer... ¿Por qué se me olvidó? La misión del app. La misión del app que nos lo saltamos. Ahora vamos a por él. También me habéis comentado dónde está, que pasé al lado. Uy, se me ha tragantado el agua. Eso, la misión del app. Nuestro compañero el app. Y aparte, la misión del app, vamos a matar al dragón. Vamos a pegarle una paliza al dragón que estaba en el puente, lo vamos a tirar y ese es un jefe luego. Y luego vamos a por el jefe ese que no habíamos encontrado, que es realmente PvP, no lo sabía, pero... Si estás offline invoca a un enemigo, que es PvE, y si no invoca a un enemigo PvP. Y es un combate PvP contra un tío que tiene ciertos milagros y hechizos extra, pero es PvP. El que está jugando es un enemigo que tiene un pacto especial y que eso... Y también he descubierto lo que significan los frasquitos al lado de la hoguera. Esto está tardando en cargar lo suyo. Yo no se nota que estoy grabando. En fin, he descubierto lo que significan los frasquitos al lado de la hoguera. Significan... Eh... Penes. No, significan... Vamos a correr un poco. La cantidad de gente que hay en el de este ahora mismo. Creo que era por allí a tomar por culo y la esquinita. Vamos a ver si no me equivoco. Ahora me van a salir los gordos aquí. ¿Por qué no salen los gordos? Who knows? Uy, aquí hay algo guay. Ahí hay un ítem, pero paso a disparar. Es que están... No me ataques mucho, ¿vale? Ah, no pueden darme un ataque de suelo. Aquí estaba el tonto este, si os acordáis. El de... Al lado de la piedra pulgadora. El señor este. El de... Es que comienza el banquete. Y yo, lo que tú digas, compañero. La piedra pulgadora está por... Por allá. Aquí está la piedra pulgadora. Y ahí... Ahí es donde hay que ir, ¿vale? A ver que es el sitio de allí. Así que básicamente hay que pelear contra el tonto aquel. Que venga solo, porque es que me vinieron los dos los otros ahí. Por eso me partieron el culo. Espérate, espérate. ¿Me han pillado el agro los dos ya? No, ¿verdad? Sí, me ha pillado el agro el otro, eh. Pero... No sé qué estabas pretendiendo. ¡No! Casi lo tenía. ¡No! Venga ya, tío. Lo tengo ya el otro. Venga ya, hombre. Su mierda, tío. Su mierda. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dejadme en paz. Vale. Ese me da. Es que es horrible, tío. Y me tiro. Es que cosa más... En serio, tío. En serio. ¿Vais a caer? Qué mal me cae, gente. La que me lían ellos. Seguimos corriendo. Corre, 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 corre. Es que me han hecho la de la última vez. Me han vuelto a tirar otra vez. Igual que la última vez. Esto me da. No me tires. Hijo de puta ellos. No será verdad. ¡Dios! Que me caigo para atrás de la silla y todo, ¿sabes? Y yo... No me hagas esto, por favor. ¿Por qué me haces esto, juego, tío? En serio. Si lo tenía ya matado. Lo tenía ya matado. El que hago un golpe y me han tirado para atrás. Me ha pasado lo mismo que la última vez. Tengo que ir para allá. Tengo que ir para la zona aquella. Porque tengo que encontrarme con lab. Ni siquiera es difícil, pero no sé. El juego insiste en que me odia. Vamos corriendo otra vez. Si casi tenía matado al lancero. Le quedaba un toque. Y yo, un toque, salía apartísima con ese toque de vida que le quedaba. ¿Tú te crees que esto es normal? Y tampoco puedo pararme a coger los ítems. Porque como me empieza a meter el tonto este en daño. Corre, 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 corre. Vale. Estamos arriba casi. Nada, además eran 5.000 almas. Que por 5.000 almas no valía ni la pena. Molestarse. Por Dios santo, chaval. Asco de gente, tío. Lo que no sé es por qué siempre pilla el agro los dos. Creo que es obligatorio entonces que te piden el agro los dos. Me acerco lentamente. Y es que va a venir sí o sí el otro, ¿eh? Es un hito porque quiero comprobar el micro. Lo tengo bien de ganancia y tal. Y ahora vendrá el otro por detrás. Claro, suyo también. No puedo hacer que el otro me pierda el agro. Enciende la lanza, puto. Enciende la lanza. Sáltame, sáltame. Voy a tener hit yo a por él. Nada, tío. Nada, vamos a por este. Tío, tío. Enciende los dos a la vez sus putas armas y eso tampoco me ha molado, ¿sabes? ¿Por qué has pegado para adelante, tío? ¿Por qué pegas para adelante? ¡No, a él no! ¡A él no! ¡Al NPC no, por Dios! Es imposible matar a estos dos, tío. Tengo que matarlos, sí o sí. No sé de una manera fácil de matarlos cuál es, pero es que tengo que matarlos porque tengo que ir para allá. ¿Puedo atraerlos e irme por ahí? Podría intentarlo. No sé, tío. No sé. Es que putos... Y tampoco es que esté perdiendo muchas armas. O sea, realmente no me está importando morir aquí. Es el tiempo más que nada. ¡Uf! Estos dos caballeros de anillado a la vez son jodidos. Uno es fácil. Además, el problema también es la zona en la que estoy. Ahora es que creo que no me va a molestar ni en coger las armas de nuevo. Es decir, con mis armas no me vale la pena jugármela. Ni siquiera están aquí, así que bien. ¿Habéis visto lo que me ha quitado de una hostia? Está curioso el ataque. A mí me ha gustado, ¿eh? Sigue ahí pegando el nota. A lo suyo. Venga, hasta mañana. Venga. ¡Eh, eh, eh! Que ahí sí llega. Pues creo que voy a ir yo a por ello. Venga. ¿Queréis fiesta? ¿Queréis fiesta? Vamos, vamos, vamos. Vamos a la fiesta. ¡Uy! Mal, mal. Damos la vuelta por aquí. Oh, Dios, que me estaba metiendo algo, maldición. Uh, pues tengo que entrar. ¿Para dónde tengo que ir? ¿De dónde estaba el bicho que metía maldición? ¡Que me mete, maldición! Es por aquí, es por aquí. ¡Oh, Slap! ¿Le haces un segundo? Anillo de serpiente dorada codiciosa más tres. Madre mía. ¿Me van a perseguir? No, parece que no me persiguen. No he encontrado. Gracias. Este lab me... Yo he muy puto almocho. Y tendrá que agradecérmelo. Vamos a ser amigos para siempre Ahora supongo que tendré que ir al monumento Un segundito que me ocupe esta Grima de gente Gracias Creo que me conviene más Volver a la hoguera Y desde la hoguera descansar y volver a donde está el app Porque ya en el monumento purgador no me van a aparecer Estos opciones no aparecen tan ahí Y hablar con él en el monumento purgador Supongo que irá para allá, ¿no? Pero para esta clase de eventos sueles tener que descansar una vera antes Y toda la pesca Así que guay Venga el app Vamos a ser amigos tú y yo para siempre Me gusta bajar por aquí porque te deslizas y es muy swag Y después ya tiramos eso a lo del dragón Le damos un poquito por culo Y vamos a por el jefe Y con eso, pues... Es que, según me habéis dicho No vean lo que mete, hijo de puta, ¿verdad? Según me habéis dicho, deberían quedar nada Este y otro episodio más de la serie Que el jefe final está bastante cerca del segundo jefe El segundo jefe es un jefe bastante... Anda, mire, si está mi alma aquí ¿Y tú qué? Siempre, siempre Que comience el banquete ¿La app está aquí o no? Eh, no, el monumento purgador no era aquí Ah, era arriba Era ahí arriba, pues... Esto no era el monumento purgador, ¿no? Era algo de ahí arriba 음� interim Són asist 이상 El monumento purgar Gracias. 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 Simplemente he leído que tengo que ir a las catacumbas. Y como ya hemos estado por ahí, no debería ser difícil. Así que básicamente volvemos y ya está. Ningún problema. Vale. A la última hoguera en la que descansé, da igual. Vamos a tener que transportarnos igualmente y hay que tirar para las catacumbas. Yo me creía que aparecería aquí. Tiene sentido para mí que aparezca aquí, como lo has dicho, dónde está la piedra pulgadora. Voy a ver dónde está la piedra pulgadora, ¿no? Pero vale. Vamos a por el amigo. Vale, tiramos por aquí Básicamente ahora nos vamos a caer Y vamos a hacer esto, el camino He visto, me han dicho que está las catacumbas en una de las habitaciones laterales Pues me las voy a recorrer enteras y voy a ver dónde está, ¿sabes? Básicamente, tampoco es que sea muy difícil Las catacumbas no me costaron mucho, básicamente Iba nervioso en, creo que fue el capítulo anterior Porque no he encontrado una hoguera Y quería encontrar una hoguera pronto, más que nada por el dragón Era lo que más por culo me daba, este ya me da bastante más igual Así que vamos a dedicarnos a correr Y vamos a buscar a la P No sé por qué su voz me suena un poco, tío También es que todos los personajes de Dark Souls tienen la voz así como de loco En el 1, de hecho, me gustaba un montón que se reían un montón todos y tal Mímica delante Ah, pero el mímico ya me lo cargué Ah, puede ser, había un sitio donde había un montón de señales Incluso había una señal como... Mira, a ver si la encuentro Que una señal como puesta aquí arriba, ¿sabes? En plan, aquí En esta parte aquí arriba Así que a lo mejor ese era el sitio Pero, ¿para dónde era esto? Voy a tener que en plan tirarme Y empezar como es del principio Creo que sí, que si no, no puedo hacerlo bien, ¿no? Como que... Sí, porque tengo que tirarme ahí Bueno, puedo ir... Es ahí, era ahí dentro Estoy casi 100% seguro Ah, muy bien, pues no he llegado ¡Uee! Uno menos en el mundo de Dark Souls ¿Qué os parece? Ahora son 9000 almas Me dan bastante igual La verdad, sinceramente Me importan bastante poco 9000 almas a estas alturas del juego Nada, pues simplemente tiramos otra vez de asco Con el asco apuesta Debería ir ahorrando para comprarme asco Y hay que recorrerse la entera Las catacumbas entonces, ¿no? Pues entonces básicamente me dejo caer por aquí Esto se rompe ahora Esto lo tengo ya más que sabido, ¿no? Señor, claro que no Te comes toda la roca y tiras para arriba Con el asco apuesta Hola Hola Un placer Hasta luego Y ahora creo que te tirabas aquí Y aquí volvías para atrás Y era aquí ¡Hala! Nice ¡Oh! ¿Qué pasa, compañero? Buena gente delante Es decir, ¡ah! Mira atentamente, mira Mi alma es allí ¿Estoy escuchando pasos? Bueno Se dan los escaletos Oh, gracias De nada, tío Mira, me vas a mover No 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 Esto otra vez No No Hay que encontrar un tesoro estupendo ¿Has dicho? No 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 eres No eres No eres No, por favor No Me callas bien ¿Cómo me ¿Cómo metí? No No Hijo de puta Hijo de Hijo de la grandísima Hijo de Hijo de puta Hijo de puta Tío Pachera Y luego Y luego me pedirá perdón Y será un puto mercador Es que te voy a matar Ya me tienes harto Me la has jugado tantas veces Me tienes harto Esto es un meme Es que esto es un meme Ya, tío Para mí Estas últimas veces Se han pasado un poco Es que ha sido muy meme esto Básicamente que tengo que subir otra vez Desde el principio Me ha mandado como al principio, ¿no? Sinceramente no estoy muy bien Estoy como Como más abajo incluso De lo que estaba Al principio No, claro Básicamente es la caída normal Es que no Te tira como Madre mía Es que te he destruido Claro, si haces la cadena bien Aquí había la mímica No sé Y aquí está mi alma Su plan No lo entiendo Pero ahora Tengo que caer O sea, que hay un tesoro De verdad Si vuelves para allá Tengo que volver a tirarme Básicamente Y volver Es que mira Que hay que ser Cerro de ello ¿Cuántas veces? ¿Cuántas malditas? Compañero Es que como te coja Yo como te coja Que me dejéis en paz Yo va a estar Escupiendo sangre Hasta 2020 El nota Más me voy a cargar Tranquilamente, ¿eh? Me voy a cargar a puños Hay un señor ahí fuera Yermo el app Toda la armadura del app entera ¿Y dónde está el nota? ¿Ya está? ¿No está? Desaparece tal cual Qué cabrón Qué cabrón Cómo te encuentre ello Me voy a hacer Un puto sombrero Con tu piel Uy, no Por aquí no era La he liado La he liado Porque a mí no da igual Qué cojoneado Que os follen Hasta luego Venga Como te Le voy a curtir El lomo Espadazo Vaya basura de tío Eres un basura Pache Es que tú lo sepas Bueno, por lo menos No me he muerto Ni nada Ni me ha tirado Un sitio feo Simplemente he salido Tal cual He cogido el tesoro Intenta combate a distancia Vamos a intentar pegarle al dragón Yo sé que vas a bajar Y que vas a tirar fuego No es la primera vez Que paso por aquí El fuego no se le sirva Hace muchos años Sinceramente Madre mía Uy Pero es que quiero pegarme Contra él Como si no se oiese venir A ver Supongo que tendré Tendré que pegarle Ese se veía Donde iba a caer Ese fuego What is that What is that Ese no lo veía venir Ese Ese sifonazo No lo he visto venir ya Vale Parece ser que lo tiré A lo largo del puente O no No sé Pero tampoco ha sido tan difícil No es tan difícil esquivar Simplemente tenía que tirarme Para adelante Y no me ha matado un golpe Pero me ha tirado Del agantilado también Compañero Tú eres mi siguiente objetivo Hoy estoy cabreado Es que tengo ganas de matar gente Hoy va a morir mucha gente Que no debería haber muerto Pero es que Ellos se lo buscan Ah hostia Que ahora estás ahí Por la cara Claro Porque antes lo moví Vamos a esperar a que tiene fuego Él tira su fuego tranquilamente Y yo ahora Corro Y me lo comí De frente Vale Hay que Cada un rato no echarlo Puedes ir corriendo A la cobertura rápido Quiero matarlo Porque eso Me habéis comentado Que es un jefe opcional Y que si no te das cuenta Que tienes que matarlo Luego no te lo puedes matar abajo Pues se ve que cae Y luego puede ir Y es una pelea parecida A la de Calamite Realmente Que Calamite era un jefe Bastante jodido De Dark Souls Uno El único del C Que hubo de Dark Souls Uno Para que no lo conozcáis Hay un jefe bastante chulo En general Grita, grita, grita Todo lo que tú quieras Es que lo que yo diga Es que eres un basura De presión Hostia Se no me la esperaba Espérate, espérate Vamos a esquivarlo Vamos a esquivarlo Esto tampoco me la esperaba Uh, ¿para dónde has disparado? Vale, pero eso no me ha hecho mucho daño El problema es ese No sabía yo que Eso Es que me lo como Si o si O sea, da igual Pero Si me como el golpecito Da igual Realmente No me importa mucho Y ahora va a hacer el arrastre Y me pone la garra Es que me dan ganas de pasar De pegarme contra él Pero bueno Oh, lo he conseguido esquivar Este sí que es un basura Ese sí que es un basura Ese sí que es un basura No me tires Vamos Vamos, vamos, vamos Me estoy quedando sin Estus No es un jefe fácil Es que para nada A ver, no pasa nada Si me como este golpecito Aquí me tengo que curar Aquí va a empezar a hacer su mierda rara Y esa me la ha comido igualmente ¿En serio has hecho? Se está poniendo muy nervioso Acaba de sacar Una espada de fuego Vamos a pasar de él Vamos a seguir para adelante Y luego ya si eso Vendremos a poner No sé si va a estar Me han pedido que lo mate Pero quiero matar al otro jefe No puedo estar toda la tarde Aquí intentando matar al dragón este Que es bastante coñazo O sí, o sí ¿Qué hacemos? Vamos a matarlo todo Un vídeo largo hoy Es que es sábado No vamos a No vamos a ser cerdo aquí Pasa que creo que voy a cambiar No sé si cambiar de arma Creo que la uchi es mejor Porque se me va a parecer No hacerle mucho daño Que va, que va, que va, que va Que va, que va, que va Y ahí voy yo Pero igualmente me parece Que la uchi es bastante mejor Ya no empiezo a correr Ta, ta Oh, le he dado sin querer Uf, ese ataque quita, eh Tú haces tu ataque ahí Y ahora este lo voy a esquivar Por mis narices Vale, vale He podido, he podido Uf, esa me la comió Y ahí relajado Parece que aquí creo que No llega hasta muy lejos la llama Y más o menos puedo hacer Vale, parece ser que eso Que se para Entonces ya puedo Ya puedo esquivar esta Uf, señor Vale Se viene, se viene Uf Estoy un poco ahora mismo En plan Concentrado, ¿vale? Me vais a ver concentrado Porque estoy concentrado Vamos a dejar que se relaje Lo del fuego Y llegamos allá de repente Es el doble O no Va a echar otra vez el fuego De aquí Porque me vengo para acá ¿Cuánta vida le queda? Vale Le he quitado bastante vida Esta vez sí que lo estoy haciendo Bastante bien Uf, nunca he pegado con ese Garra No, no, no Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Estaba reventando No me tires Me lo voy a cargar Me da igual Me da igual O sea No, no, no No te escapas Lo, lo, lo Señor Señora Eso le voy a gritar al dragón Antes de matarlo El asco es que me la tengo que tirar Porque si no me funde De un golpazo Y supongo que ya el dragón No sé si se quedaría ¿Cómo se llamaba el dragón? No me acuerdo Pero no sé si el dragón Ya se quedará para siempre Ahí una vez ¿Qué coño hace? ¿Me da tiempo a esquivar eso? Empezamos bien, ¿eh? A gastar dos estus Por la cara ¿Eh? ¿Señor? Ay, Dios No, ya no Tío Uh Me he flipado Ese golpe sobraba muchísimo Pero muchísimo Y ahí viene el golpe Y Ya lo pone Y viene el fuego Cojo mis cero almas, ¿eh? Que no se me pierda Porque si me caemos mis cero almas ¿Qué vamos a hacer luego? ¿Sabes? ¡Señora! Hombre, lo bueno de ese ataque Es que si sabes pararlo Es el ataque que más Desprotegido le deja Uh, como me he comido ese Como me he comido ese Señor Vamos a ver si podemos Pillarle aquí un poco Un par de golpes Un tercero No creo que Venga de más No ha sobrado No ha sobrado Se ha podido meter Uh, ¿a dónde vas? Toma el potorro Vale Ahora es cuando he entrado En el raje Pues a lo mejor Se ha enfadado un poco Creo yo ¿Cuál es la clave Cuando entra en el puto enraje? Ninguna Ninguna es la clave Te destruye Básicamente Entra en el puto enraje Y te destruye Vamos a pasar de él Muy fuerte Pero además No sabéis lo fuerte Que voy a pasar de él Uh, vamos a poner Otro jefe Y ya está, tío Quiero hacerme Quiero hacerme el otro boss Vamos a que ya no es el asco Se va a activar ahora Va a decir Yes, señora Ha pegado su gritico De guerra Y yo mientras me voy a mi esquina Vamos a poner otro jefe Una retirada a tiempo Es una Una victoria, tío Corremos por aquí Él va a lo suyo Él va a lo suyo Yo voy a lo mío Todos vamos a lo nuestro Llámese sus ataques Simplemente corro Y el dragón puede ahora Se... ¡Dios! Lo tengo detrás Que lo tengo Esa no me la Esa no me la habían contado O sea ¿Puedo pelear con él En otra zona? Ah, no, no, no El pavo sigue disparando De otra zona nada Ahora se irá Supongo ya Digo yo Vale, que tenemos que pelear Quiero Quiero caer aquí, ¿vale? Esto es que lo quiero coger Lo que pasa es no sé Cómo subir a lo alto De esta torre Tiene que haber una manera Yo miro desde aquí Y tiene que haber una manera De entrar aquí A esta torre Pero ahora mismo No se me ocurre la manera De ir Para arriba de la torre Desde allí tal vez Aquello parece que pueda ser El próximo jefe De este tío Vamos a pasar muy fuerte Ya que tenemos la puerta abierta Y todo ¡Suuu! Señora Relax, my friend Relax Este es el arma Que vamos a usar Me encantamos Y para dentro Esta es bastante buena Para pvp ¿Qué pasa si te mato? Rápido Vale, vale Se cabrea Se cabrea No me ataques No me ataques Levanta tu espirro y muérete Que es lo que haces tú No quiero pelear contigo O sea Creo que podría Creo que podría Pelear contigo Pero no me apetece Sinceramente Ahora sí Vale Vamos a matar a este Dime que no me está pegando Este mientras Vale Creo que la he cagado ¿Cómo eres tan rápido? Es más rápido que yo Tío Hostia Pues es una putada Me va a matar el tonto El pvp Me mató Me mató No puedo matar al tonto No puedo matar al tonto El pvp Conecteando vueltas alrededor Sí Al menos sí puedo No sé quién sabe No, bueno Con el tonto está aquí ¡Eh! ¿Ha habido estos? No, no puede haber estos Es que no sabe Con quién te estás metiendo Yo soy el rey de la estamina Compañero A ver El otro chiquitín No da demasiado por culo Y parece que tampoco Es que meta demasiado Ah Lo que pasa es que es un poco Por culero Sí, eh A ver Mientras yo le puedo pegar a él Tampoco me parece Que me estén haciendo mucho daño A mí, ¿sabes? Uf, uf Eso sí que hace daño Si dejáis de clavarme el cuchillo Es mejor Qué gente más pesada, loco Joder Es que no para de perseguirme El otro Es una pesadilla de notas Las gemitas estas van solas Salen solas, eh ¡Venga, venga! ¡No le quedo a esta mina! ¡No le quedo a vida, tío! Oh, Dios Ha venido otro tonto Solo tengo que darle un golpe, eh Y gano ¡Venga, déjate ganar! No seas perro No empieces a correr Como un cerdo Venga, hombre Por la espalda El buen PvP Ya le tengo que matar a estos dos No se mueren solo ¡Venga, venga, venga, venga! Me vas a ganar a mí en PvP Los titanitas A dos no me lanza de filia Que yo no soy el Tampoco malo en PvP, eh Seguido del juramento Bueno, supongo que ya soy Un seguidor del juramento Y podrán invocarme Para... Este boss creo que te lo puede hacer Todas las veces que quiera Pero por ahora Vamos a pirarnos de aquí Que nos hemos hecho al jefe Por fin Ha costado lo suyo Mmm, hoguera Qué rica Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí ya Vamos a dejarlo aquí Justo que me vamos a subir de nivel El dragón El dragón es que he pasado Me... Me está costando la vida el dragón Este no Este ha sido bastante fácil La verdad Es un tío PvP Y yo tengo una práctica Más o menos decente en PvP No soy un pro Pero la Uchigatana La verdad es que me defiendo Bastante bien en PvP Y un arma bastante buena Sobre todo por este movimiento Este movimiento en PvP Es buenísimo Vamos a subir un poquito De vitalidad creo Que no estaría nada de más La verdad Y dicho eso Creo que lo vamos a dejar Sí, que sí Por aquí Espero os haya gustado el vídeo Un vídeo muy intenso Paches El dragón El PvP este El buen jefe Me ha gustado Me ha gustado bastante el vídeo Como ha quedado Y ya sabéis Si a vosotros os ha gustado también Podéis dejar un like Un comentario Y por mi parte Ya nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro